Seguimos en Maldición, es lunes y en este lunes que es feriado, vos te pensabas que no iba a haber las cosas que iban a haber, mentira, todo está, porque es un lunes feriado para quien, para vos, porque para los chinos no, los chinos de mi barrio estaban abiertos, estaba el argentino abierto, estaba abierto el oriente, están todos abiertos, porque el chino no sabe cuando es el día del trabajador, el chino acá no le importa, en las fiestas no le importan, si no creen Papá Noel, no creen nada, el chino está todo el día, el día que acá está cerrado, el chino está, y el 14 se va a llenar de chinos, se imaginan que estén haciendo la obra para una comunidad china, son bienvenidos, son bienvenidos, loquísimos, cómo andan chicos, preséntense por favor, gracias, gracias, mi nombre es Matías González, y Julieta Zavala, bien, ustedes están por estrenar la obra borrasca de nuestro querido y conocido Jorgito Bedini, yo le digo así porque yo acá a veces hablo, hablo en muchos ámbitos de Jorgito porque tenemos muchas cosas en común, tengo hasta alumnos en común, claro, tengo alumnos, él les da radio teatro y yo les doy teatro, entonces se cruza, vengo de radio teatro apurada para llegar a la clase suya y algunos otros me dicen me voy de su clase, me voy de la clase de Jorgito y así, entonces cuando me veo con Jorge, bueno, es otro tema queríamos que venga pero si, es medio tarde porque él no es, la vida de él no es la vida nuestra no, 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 parece muy joven pero bueno tiene sus años y vive este horario Sí, pero estas cosas generan Que también se mantenga así Obvio, sin duda, es que él va, viene, da clases Obras, está con esta, está con otra La otra cara de Meneca, con todo Sí, claro, está también con esa otra Que él cuántas veces me ha dicho Me llama por teléfono Me hace reír y a mí porque me llama por teléfono Me dice, pasame el número de fular Vos no te olvides Que él no se da por vencido Él quiere algo y lo consigue igual Como sea, Víctor Pasame el número de teléfono Le digo, ahora te lo paso, corto y te llamo No, no hace falta, le digo Mientras estoy hablando con vos, te lo paso ¿Y dónde lo tenés? Tengo acá una guía adentro Le digo, y se queda chocho Una guía ahí adentro, victuar Pásamelo y se lo paso ¿Lo tenés para anotar? Sí Y me ríe un montón Porque está llornado O sea, pareciera que no Pero sí Porque, ya te digo Encima sabe quién tocar A veces me dice, quiero el número de fulano Sí, yo lo tengo Yo sabía que vos lo tenías Vamos, viejo Y se pone loco Se pone loco, no Vamos, querido Vamos Es lo más El short Es eso Yo he trabajado con el montón Sí, obvio ¿Cuántos años hacen? Bueno, me acuerdo en una obra Que se llama El peor de los públicos Él hacía Él me dirigía Yo fui y le llevé una obra Le digo, quiero que me dirijas esta obra Bueno, me dice Y empezamos a hacer la obra Y nos dábamos cuenta Que yo tenía que trabajar con un muerto Entonces Él un día me dice ¿Y qué tal si el muerto soy yo? Y le digo, me parece genial Le digo Lo que sí que Vamos a tener que adaptar todo Que se yo Para que la gente cree Que hay la mitad de una persona Listo Y lo hicimos todo Entonces yo Lo que nos reíamos Porque yo tenía que peinar al muerto Maquillarlo Y él hacía como un ejercicio Como de concentración De quedarse tranquilo Ahí todo Y yo le hacía tantas cosas Cuando terminaba todo Me decía Joder Dios mató Porque lo peinaba Le pintaba los labios Salía ahí Parecía el guasón Sí Yo la vi La vi ¿La viste? Daba mucha impresión Porque literal Parecía que estaba muerto Era como ¿Por qué estoy viendo esto? Era muy raro Pero estuvo muy bueno Sí Pero a tu abuelo De hecho muchas cosas con él Muchas obras Sí Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete No sé si no llego Como a un ocho obras Nueve Un montón Y porque más me fijo El otro día Me acordaba Tu cuna fue un conventillo Sí Aparte algunas Las dirigía Y cuando pasaba algo Lo que sea Se subía él Y la estudiaba La letra en dos pedos En dos pedos Sí Terrible Aparte Y yo le digo Quiero tal cosa Vení a mi casa Y la leemos enseguida Víctor dale Y ya está Le encanta Vamos viejo Vamos Igual Vamos Yo lo amo Sí, obvio Bueno, ahora es muy loco Ahora estoy hablando acá Con descendencia Claro Que van a estrenar No Pará Ya estrenamos Ay, miedo Hicieron un work in progress O ya la estrenaron Ya la estrenamos Ah bueno Entonces la reestrenan La reestrenamos Sí La reestrenan ¿Cuándo la estrenaron igual? ¿El año pasado? El año pasado Hicimos cuatro funciones No recuerdo bien las fechas No sé Creo que fue en octubre Noviembre Noviembre Sí Ah, hacía calor Sí Creo que en noviembre Sí Ya está Ya me acordé Sí, te verdad Tenés razón Ustedes la hicieron Sí, lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos en el Parral Cuatro funciones Claro, claro Ese teatro me encanta Porque es re chiquilín Sí Pero él me lo mostró a mí Jorge Yo no lo conocía Y él había hecho meneca Y me dijo Vení a ver la obra Que se llora Entonces la fui a ver Y quedé flasheado con el lugar Está bueno Es más Es un reducto de stand-up Para mí también Sí Porque está como zarpado Está re bueno Y está en un lugar céntrico Porque dentro de todo es céntrico Es mi entre ocho y algo Ocho, seis, ocho Creo Ocho, seis Sí, para ahí Sí, sí, sí Re lindo Hermoso El lugar, el teatro Es re, re lindo Sí, le están poniendo Están haciendo cosas De a poco Se creó algo lindo ahí No sé si hay talleres Sí, sí Hay mucha Alquilán para ensayos Digamos Sí, pero está re bueno Está re bueno para ensayar Está tremendo también Es chiquito Es re económico también Sí Estamos haciendo propaganda Sí, estamos haciendo publicidad No, es que sí Pero no, con nosotros Se portaron re bien Ellos Y nada Es chiquito Pero es intimista Y para lo que nosotros hacemos Está buenísimo O sea, para la obra Nos sirvió un montón Ese lugar Ahora la biblioteca Entradas 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 ¿Qué valores? Están 1800 pesos Sí Hay descuentos para jubilados Y estudiantes ¿Y dónde se puede conseguir? Además de la boletería ¿De qué? Del teatro Sí, se puede En la boletería del teatro municipal En la de la biblioteca O en entrada1.com Ah, esa está buena también La gente que no se quiere mover de la casa Sí, sí Lo hace por ahí Y la obra Sinopsis Algo que me puedan contar Bueno, el abuelo dice acá Breve Breve porque si no No la van a venir a ver Él dice eso Así que vamos a respetar lo que dice Porque si no se enoja Pero Les contamos brevemente Se trata de un matrimonio Que lleva varios años de casados Tienen dos hijas de por medio Y la rutina del día a día Bueno, eso trae cosas Desamor, amor Cosas lindas, cosas malas Como todo pareja Como todo matrimonio Y bueno, a través de eso De esa rutina Empiezan a suceder cosas Que llevan a... No digas más nada No, no, me retas Cuando decís que llevan a... Podríamos decir que es fuerte Sí, es fuerte Es intensa Es intensa Sí, sí, sí Con eso no pueden decir más Nada, ya están más que eso No, no, no Más que eso Si no, cuando escuche Y cuando empezaron a trabajar todo esto Cómo fue el tema del proceso Cómo arrancó todo Fue re lindo el proceso La verdad que sí Porque es muy loco Laburar con un familiar Y que vos sabés Que vos más Vos con más razón Que desde muy chiquitita Ves que el abuelo hace El abuelo El abuelo Tú, mamá Sí O sea, venís de una casta Sí Ya de todas familias artistas Entonces, o sea, siempre viste Mamá, esto Sí El abuelo Otra cosa O sea, era como que caía en vos Un montón de cosas que... Sí, un montón de información Está re bueno Porque viste que hay veces Que el, qué sé yo Un padre hace algo Y los hijos Hija, hijo Quien sea Nada Nada Sí, pasa No quieren saber nada Dicen, yo no voy a hacer los pasos Vete, ni pedo Sí, sí, sí Y después Pero que tres generaciones Es un montón Es un montón Sí, es verdad Es un montón Sí, sí, sí La verdad que sí Yo, o sea, no me imagino Nunca O sea, desde chiquita Pasa a veces que no A veces que sí Yo desde chiquita siempre supe O sea, me encantaba Mi mamá estaba de nueve meses Bailando Dando clases a lo loca Y yo estaba ahí Y tenía, nada Años Y viajaba por todo el mundo Argentina, acá y allá A Bariloche daba clases Y nada Me decía Quédate acá tranquilita Que hago esto Y vengo Y yo capaz que No sé En Bariloche Me acuerdo que Dormía en el cerro Ahí abajo Y ella daba una clase Para todo Bariloche Y yo estaba ahí con mi abuela Y era re chiquita Y así fue siempre Con el abuelo también Era viajes, cosas Como que tuve esa vida Y nada Hoy en día no me imagino Con él haciendo otra cosa O sea, es parte mío Ellos me llevaron a eso Y bueno Y acá estoy Así que el proceso De Borrasca fue Muy loco Porque bueno Yo cuando terminé la escuela Me fui a Buenos Aires Estuve cinco años allá Y hice cosas con el abuelo Pero más de chica O sea, era chica Tenía nueve, diez Después secundaria Después me fui Y cuando volví Que volví un cacho Antes de la pandemia Dije No puedo estar acá Y no hacer algo Con el abuelo O sea, tengo que hacer algo Con él Ahora ya que estoy grande Dije Le voy a decir de hacer algo Y bueno Yo tenía algo Tenía un monólogo Le dije Mira abuelo Tomá Quiero hacer algo con vos ¿Vos querés hacer algo conmigo? Sí, quiero Bueno Tengo esto Quiero que lo leas Se pone a escribir Y agarra la Remington Y se va toda la miércoles Sí, sí Y la entrada no para No para Escuchame Más que él sabe Mecanografía Máquina de escribir No, no Él no te escribe en la compu No, olvídate No, no, no Él Su máquina de escribir Y yo no te miento En un día Sonó el teléfono Juli Ya tengo la obra Sí Te lo creo Porque lo conozco O sea, si te lo cuenta otro O se lo contás otro Te dice Ah, va a estar No Yo sé que es así Ha adaptado cosas Él Por ejemplo Le hemos dado un texto Y decirle Tomá este texto Esto es de, no sé Fulano de tal Y le queremos Que esté un poco más achicada Porque es una locura Esta obra va a durar dos horas Sí Sí, la adaptamos No te hagas problema La adaptamos Pero una locura hermosa Sí Al otro día Nos volvíamos a ver O te llamaban por teléfono Y decías Ya está Vamos a sacar la fotocopia Ya Sí Todos Y ya Porque él lo quiere ahí ella Sí Y al otro día la lectura Después los trabajos Trabajar con él Es lo más tranquilo Este planeta Sí Porque él es muy exigente Pero a la vez Dentro de esa exigencia Tiene mucha paciencia Para el tema De que crees el personaje El tema de que la letra Vos te adaptes a la letra Vos te adaptes a ese texto Sí O sea En ese sentido Puedo yo también hablar Con conocimiento De causa Porque sé que es muy Muy laburador Es una persona Que es dedicada al teatro Totalmente Súper Lo volvés a escribir Y lo traes para el próximo ensayo Súper Súper abierto Sí Pero eso que yo digo Igual Ese trabajo En el cual ustedes Empezaron De a poquito De a poquito A poquito A laburar con él Y todo Ustedes fueron Cada vez ganando Más Apoderarse Más de ese personaje Cada vez más 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 Hasta llegar al estreno Sí Sí Tuvimos Muchos meses de ensayo Así que Le super metimos Y como dice Mati Nos dio la libertad De decir Bueno Este Acá está el texto Ustedes pueden Modificarlo Bien Me lo plantean Y lo hacemos Así que Cuando surgía alguna idea O mismo improvisando Para ir buscando El personaje y demás Le decíamos Mirá Qué tal Si cambiamos esto Que te parece Sí Probémoslo Listo Lo probamos Gustaba Chau Quedaba Así que Le metimos Varios meses No me acuerdo Con exactitud Unos cuantos le han metido Porque si es él Conociéndolo Como lo conozco No Es que una persona Que dale Dale No va a dejar Que la obra Salga cruda No Antes de que se estrene No 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 Es más Te dice Así no 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 Por eso me pone muy feliz Porque sé que Él atrás de todo esto Le pone tanta pasión No importa el día y la hora Si ensayás de mañana Es el hombre más feliz del planeta yo he ensayado con él de mañana y lo que produciste aparte queda el día entero el texto en la cabeza me ha pasado yo tengo que aprenderme textos re grosos y él dale, dale, dale y es una un ser muy querible muy querido por todos el ambiente, todos lo querían muchos años, pero bueno ambos también trabajamos así así que fue como un trío perfecto junto a Frank que él, bueno, hace la técnica de la obra la verdad se formó un grupo súper súper lindo súper laburador laburamos mucho, muchísimo para llegar al producto que logramos, que bueno lo escribió él y nosotros lo interpretamos y la verdad que somos muy exigentes con nosotros mismos, pero podemos decir que se logró lo que queríamos, así que qué bueno, qué bueno, bueno, repitamos volvamos a vender la obra entonces dale Borrasca va a estar el 14 de mayo que es cada domingo a las 21 horas en la biblioteca Rivadavia las entradas las pueden adquirir en la boletería del teatro municipal en la boletería de la biblioteca Rivadavia o por entrada 1.com si no te querés mover de tu casa y la querés comprar por ahí o sea, y después sigue esto no se va a quedar solamente con esto es muy probable que después ustedes metan más funciones en otro teatro, en otro lugar encima lo bueno es que al ser dos pueden manejar millones de espacios que hay veces que cuando son un montón no se puede y vas a decir ¿cómo hacemos para meternos acá, allá? y acá es genial ustedes por eso digo en Mitre eso debe ser hermoso bien ahí como íntimo aparte eso es lo bueno que tiene hay espacios bueno que uno hay gente que lo ve y dice ay pero acá sí porque lo ves al actor ahí lo tenés encima eso es genial aunque acá en el teatro en la biblioteca hermoso no, es hermoso ese teatro yo ya quiero que sea el día porque te juro que falta muy poco falta muy poco estamos a 13 días con hoy contado les quiero agradecer un montón chicos por haber venido así que nada última cosita tenemos dos entradas que vamos a sortear vamos a sortear así que nada que estén atentos que en breve sabremos quién van a ganar para ir a ver Borrasca a la biblioteca así es arriba David el día 14 del 5 falta re poquito re casi nada nada es nada re estrenan sí re estrenamos perfecto si no la viste es enhorabuena ir a verla nos vamos con los Red Hot un cachito que ya viene Costa